Miren amigos, lo divina que está esta camioneta. Qué linda, plateada. Estoy acá con una reina. Qué bien te veo, Cami. Sí, espectacular. Es la camioneta oficial de la Celeste. Esta Volkswagen espectacular. Y miren la cantidad de gente que reclutamos para jugar porque son muchos los candidatos que se quieren. Vení, acércate, amigo. ¿Quién es el primero? El primer valiente. ¿Cómo te llamás? Matías. Matías. Mirá, mirá la cantidad de pelotas que tenemos, Matías. Vení, te invito a que elijas la que te gusta, te desafío a que la puedas picar la mayor cantidad de veces que puedas. Pará, atento. Porque estamos compitiendo por la camiseta oficial de la Celeste. Y a mí igual me gustaría saber cómo vas a pasar vos hoy la previa del partido, cómo la estás viviendo, dónde lo vas a ver. La mire en casa con mi señora. Pinchá los dos. Sí, claro. Al Matos Tavares voy a decirle que el Canario y Torres son uruguayos también, que lo ponga 20 minutos, aunque sea. ¿Sos fanático? Sí, obvio. Me gusta. ¿Y qué van a preparar con tu mujer? ¿Una picadita? Una picada con Tutti Frutti. Me encanta. Me copa. ¿Y qué predicción te parece que tenés para el partido? Venite más para acá. Está difícil porque si arranca Messi jugando, pero está, nosotros tenemos la garra charruda y creo que vamos a ganar 2 a 0. 2 a 0. Sí. Bueno, Matías, tuya la pelota, concentración. Tenemos a producción contando atentamente cuánto... Viene bien, Matías. Viene... Viene muy bien, Matías. Pero, ¿que el maestro Tavares lo considere a él? Bueno, bueno. Espero, Belu, que no te pierdas en la cuenta. Es que sí, ya está, Matías, perdé, porque si no es que se vayan yendo todos los demás. Y sigue. Bueno, bien, infinitas. ¿Cuántas tenemos, Belu? 37. 37. Que venga el próximo candidato, por favor. Nos venimos más para acá. Otro fanático. Como debe ser. Me encanta. ¿Vos también estás listo para jugar con la selección? Como debe ser, sí, sí, obviamente. Y para picar, ¿cómo andás? Más o menos. Más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. No es tan fácil como parece. Claro, por supuesto. Y menos con la televisión enfrente. Claro. ¿Cómo vas a ver el partido hoy? En el estadio. ¿Y cómo es tu nombre? Willy. Willy, vos vas a estar ahí agitando a la celeste. Obvio, cantando el himno. La celeste siempre en el pecho. Sintiéndolo acá. Bueno, Willy, todo tuyo a la pelota. Vamos a ver. Va a ser difícil superar a Matías, pero le tengo fe a Willy. Pues lo lleva en el corazón. Bueno, estuvo bien. Pará, estuvo muy bien. Porque Matías fue una cosa que... Pero Willy, me gusta la hinchada. Que venga la próxima valiente. ¿Cómo te llamás? Milena. Milena. Y ya viste que había... ¿Cuántos Willy? Ocho Willy. Ocho Willy. Milena, vos con el fútbol... ¿Cómo estás? No, dominando no, pero opinando sí. O sea, igual opinamos todos, ¿no? Somos todos opinólogos. Mal. Me gusta, me gusta. Igual viste que lo importante es la actitud, Milena. La actitud que le ponemos a la vida. Vení que te invito a que elijas la pelota que te gusta y a que me cuentes dónde vas a ver hoy el partido. En casa. ¿Y cómo te parece que va a salir? Está difícil. No, o sea, lo banco al maestro igual. Tipo, no hay que escuchar nada porque siento que todo el mundo opina sin saber. O sea, ninguno estudió nada de fútbol. O sea, no podés opinar. Pero está, lo banco. No importa lo que pase. O sea, creo que hay que hacerle un monumento. Porque con esa edad, estar ahí... O sea, no. No cualquiera. No. Bueno, Milena, toda tuya. Belén, atención. Bueno, Milena, pará, metíte, Doc. Si lo hacía yo, no llegaba a patear. Bien ahí, Milena. Proximo valiente. Me gusta porque hay una fila. Ustedes no están viendo el trabajo de Proxy en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Andrés. Andrés, a vos también te veo. ¿Sabés qué? Que interpreto que te va a ir bien, Andrés. ¿No? No, estás equivocada, pero bueno, está. ¿Y a Uruguay cómo le va a ir hoy? Bien, vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí, sí. No importa igual si es 1 a 0. Sí, sí, 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0, ganamos, sí, sí. ¿Y le vas a dar con amigos al partido? Creo que sí, creo que sí. Al estadio no voy. Al estadio no vas. Bueno, ¿y cómo andás para picarla? Mal. ¿Mal? Mal. Bueno, igual mirá que después de picarla son dos, son dos los candidatos que se van a ir a participar por la camiseta oficial de la selección. O sea, que todavía tenés chance. Sí, sí, sí. Dale. Te quiero ver, te invito a que la piques. Bueno, bueno. Chicos, les juro que por esto, por esto no se rompe la cama. Claro, fue con nosotros. Que venga el próximo, ¿cuánto fue? Seis. Que venga el próximo valiente. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te llamás? Beto. Beto. Beto, te veo con una energía. No, estoy muerto, yo vengo de laburar. Dale. Claro, pero escuchá, para cerrar el día laburando, me gusta. Vamos a ver, vamos a ver que salga. Te mandamos buenas vibras, Beto. ¿Dónde vas a ver el partido? En la casa de mi hermana, hoy. Tranquilo, mamá. ¿La flía? Sí, sí, porque yo enche laburo. Dentro de las 11. Está muy bien. Bueno, Beto. ¿Es tu deporte el fútbol? No, los autos, las carreras. Bueno. Bueno, hay un poco de los dos en este juego igual. Así que puede ser tu día de suerte. Dale. Dale. A ver, Beto. Bueno, viene bien. Beto, venís muy bien. Ojo, Beto. Bueno, bueno. Chicos, Beto. Ay, casi. 14, Beto. 14, Beto. Ay, se viene otra valiente. Vos estabas caminando por la rama. Caminando y me invitaron a participar. Me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Anabel. Anabel. ¿Hoy vas a ver el partido? Sí, por supuesto. ¿Con la familia? Con mis hijas. ¿Y vos sos de recibir a tus hijas en tu casa? Sí, hacemos una picada, nos preparamos para ver a la Celeste. Anabel, tenés cara de hacer tremendas picadas, de ser buena anfitriona, Anabel. Me gustaría ver el partido con ti. Bueno, Bárbaro, te invito. Muchas gracias. Vamos entonces con tus hijas a tu casa. No, soy muy buena para hacer goles. ¿Va la picadita? Para la picadita. Anabel, lo importante es lo que llevas acá adentro, que es muy buena energía. Así que te invito a que elijas la pelota de la suerte. Y que la piques como quieras, Anabel. Vamos. Que gane Uruguay, así es. Bueno. Bien. Tres. Bien. Pero bueno, metió tres. Bien. Está muy bien. Anabel, esa pelota es tuya. Llévatela para vos. Y el último candidato. ¿Cómo te llamás? Es importante, Eugenio. Eugenio, me encantó porque él venía diciendo el último, pero no menos importante. Y eso es muy cierto. Antitud. Eugenio, depende de vos. Ya sabemos que hay un alto puntado. Sí, pusieron la vara altísima, el primer competidor. Sí, sí, sí. Pero escuchá, estamos buscando al segundo. Porque los dos mejores se van a ir a competir acá al arco. Van a tener que meter tres goles de... ¿Cómo se dice? ¿De taco? De taquito. Tres goles de taquito. Yo meto doce si quiero. Doce goles de taquito. Te felicito. ¿Cómo te ves vos para meter goles de taquito? De taquito puede ser que meta goles con los ojos cerrados, todo eso, pero sin querer. Me encanta. Me encanta, Eugenio. Bueno, elegí la pelota que quieras. Sí, cómo no. Esta está bien. Perfecto. Y ahora te vemos picar, Eugenio. Eugenio, podés ser el segundo candidato en participar por la camiseta. Vamos a empezar. Dale. Y... ¡Opa! Siete. No llegaste a los ocho, Eugenio. Bueno, para mi descargo, tengo una pierna de acero quirúrgico y plástico, de verdad. Esta rodilla. Igual. Un aplauso. Bastante entrenado si te veo. Casi 70 años. Un aplauso para Eugenio, por favor. Tenemos a los dos candidatos entonces, Eugenio. No me preguntaste ni un dato sobre el pronóstico de esta noche. Cuéntame, ¿cómo te parece que va a salir? No sé, medio a cero que gane Uruguay, por favor. Aunque sea medio a cero. Nada más. Por lo que sea que gane Uruguay. Un cuarto a cero. Gracias. Gracias, Eugenio. Te veo cara de querer ir al mundial, aparte. Bueno, ojalá. Bueno, chicos, vamos a cerrar con los dos mejores. Cores, ¿cuántos habías hecho? Catorce. Bueno, y a él no le vamos a preguntar. Treinta y siete. Acá tenemos el arco, chicos. La consigna es que el que meta tres goles de taquito gana la camiseta oficial de la selección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero va a empezar el ganador por goleada y después seguí vos. ¿Tenés chances? De espalda, ¿eh? De espalda. De espalda. Ah, gatita. ¿Qué? Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mucho, mucho, mucho. Vení que te toca a vos. Mucha picadita, difícil gol de taquito, ¿eh? Dale, Beto, visualizá. Beto. ¡Ay! El mismo error, no te puedo creer. Bueno, dale, dale, dale. Vamos arriba, que no decaiga. Bueno, uno a cero. Uno a cero. Dale, Beto. Esta es la tuya. ¡Vamos, Beto! ¡Ay, Beto! Ah, si mete este, gana. ¡Ay, dos a cero! ¡Ay! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿O tiene que meter tres? Bueno, tiene que meter la tercera. ¡Ay, ay! Dale, Beto, dale. Vamos, Beto. Dale, que si le erra. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ya está. Ya ganó. La verdad, dejen que diga bien ganado. Bien ganado. Lo supimos desde el primer momento. Le pedimos a la cumplanera. Grande, Beto. Le pedimos a la cumplanera, así es, que nos estén... Vení, vení, vení. Qué golazo. Podrías cambiar ya tu camiseta por esta. La camiseta oficial de la selección. Gracias, eh. Para que la tengas hoy puesta, obviamente, cuando vayas a ver el partido. Sí, muy contento. Gracias por invitarme y bueno, vamos arriba a la selección. Muchísimas gracias. No es sin aire. Gracias. Y aparte tenemos más regalos para darles de parte de Volkswagen, que se lleven esto. Así que, muchísimas gracias. Todos los participantes se llevan pelotas y además gorritos, tazas, camisetas oficiales, de todo. Un poco. Buenísima mañana. Y Uruguay no más. Uruguay no más. Tengo un dato. Vamos. Uruguay no más. Tengo un dato de último momento, Cami. Me pasa Vero Blanco, una amiga, una productora, que nos dice que Argentina está ahí, frente a la Rambla. En el hotel que está frente a la Rambla. Capaz que si nos están viendo, que bajen a dominar la pelotita, ¿no? Bajen a dominar. Así que, a vos, Depol, te decimos. A vos, Messi. A vos. Dele presión. Dale. Los toreamos ya. Sí, dale. Ponete la pila. Bajá y dominá la quinta. Y que dejen la camioneta esa ploteada ahí enfrente para que lo vea cara a cara. Ahí está. Ahí está. El Torreira. Que vean la garra charrúa. Impecable. Gracias a todos los que participaron. Felicitaciones. Gracias por la buena onda. Gracias, Cami. Bueno, vamos a hablar ahora de medicina.